Mundo caliente relocalizado, aseguremos el área. ¡Hay movimientos! ¡Estoy cagando! ¡Ay bueno! ¡Cambiando cargadores! Ubicación actualizada, capturamos el punto caliente. ¡Mierda! ¡No, por carajo! ¿Es en serio? ¿Cargo de 100 man? ¡Mierda! 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 ¡Helicóptero de vigilancia atribe en este sector! ¡Mierda! 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 ¡Enemigos listos del perímetro! ¡Ay pobre de la chingaza! Estaba con una polla eh A los dos cuatro ¡Personal enemigo! ¡Listo para la misión! ¡Nada por Dios! ¡Nada por Dios! ¡Sí! ¡Sí! ¡Victoria asegurada! ¡Amenaza neutralizada! ¡Muchas gracias! ¡V 사en!! ¡Pero a ver! ¡Pero a ver! ¡ bean time! ¡D derivar! ¡De la chingaza! ¡Buy en tu plaga! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!